¿Qué es la cámaras de seguridad? No fueron puestas en mi conocimiento. El hecho a criterio mío es de extrema gravedad, así que estamos trabajando en función de este hecho. Es una persona, un chico de 18 años, víctima en principio de lesiones graves, pero no es solamente la lesión grave en sí, sino el contexto en el que se producen. Así que no quiero adelantar más en función de que estamos en plena investigación. Queremos verificar estas condiciones y una vez que tengamos más datos, seguramente se los voy a hacer conocer. ¿Dentro de los agresores hay mayores de edad? Sí, sí, sí. Hay mayores de edad, hay un solo menor de 17 años. ¿Qué carácter tendría hasta el momento la causa? Por ahora, el fiscal que estuvo de turno lo caratuló como lesiones graves y yo estoy evaluando la tentativa de homicidio. ¿Ustedes pudieron frenar la salida del micro pese a que el fiscal había autorizado que el contingente se retire de la ciudad? No, no, hubo dos contingentes distintos. Hay un contingente que ya se retiró de la ciudad y otro que era donde estaba la víctima que pude, por suerte, poder evacuar las estimaciones. ¿Cuál es el estado de salud del chico? Está bien, está lúcido. Tiene, por supuesto, ya lo revisó el médico forense. En dependencias lo han visto llegar al doctor Piñeiro Bauer, así que pedí que ya lo revisara acá para ver si podíamos desocupar a la víctima para que pueda trasladarse a su lugar de origen. Entendemos que el lesionado está junto con familiares directos, que eran la familia acompañante. ¿Cómo incidió esto, positiva o negativamente, en el marco de la investigación? Mucho mejor, porque la madre que estaba acá fue quien efectuó la denuncia en sede de la comisaría 27 y ya pudimos ampliar la declaración, pero también llegó su papá y su hermana, así que estamos trabajando en forma conjunta con la familia. ¿Hay gente detenida? No por ahora. ¿El contingente que ya se retiró de la ciudad, ahí estarían los agresores? Claro, ese es el problema, que digamos, se autorizó a que se vayan los estudiantes de la localidad y entonces ahora tenemos constatados los domicilios en la provincia de Buenos Aires y vamos a poder ubicarlos para hacer una formulación de cargo cuanto antes. ¿Hay alguna denuncia más? Porque se habla de que la misma empresa habría presentado alguna denuncia penal también contra los chicos. Por ahora no me ha llegado nada por parte de la empresa. Sobre la secuencia de episodios y denuncias, ¿es real que la policía es alertada por la gente del sanatorio? La policía, la unidad 27, es alertada por la gente del sanatorio de San Carlos y ahí comienza el procedimiento policial. ¿Nunca se hizo nada? ¿No se hizo la denuncia inicialmente aquí? No, no. Inmediatamente la comisaría 27, a cargo del oficial del preventor Millaguan, fue quien dispuso que inmediatamente se hicieran presentes en Villa Winida. Así que gracias a eso se pudo articular el resto de la investigación. Se habla de algún antecedente durante la semana de conflicto de estos grupos. ¿Tenés información de eso? Lo estamos verificando. Lo estamos verificando. Lo estamos verificando.